Música Melilla se prepara para sus fiestas y los feriantes también. Los trabajadores del recinto lo están dejando todo a punto de cara a que el sábado los melillenses puedan disfrutar de uno de los mayores eventos de la ciudad. Entre 5 y 9 horas son las que destinan los feriantes para dejarlo todo bien preparado. Antonio es cartagenero y lleva 4 años en este mundo. Asegura que le gusta su trabajo porque, a pesar de estar lejos de la familia, viaja por diferentes lugares y conoce sitios nuevos. Está 5 o 6. 5 o 6 horas al día. O un día solamente tardar. Y para desmontar 4 o 5. Solo hemos estado una semana lo que dura la feria y 2 o 3 días más. El día antes de desmontar y el día después de desmontar. Indica que un buen estado físico es indispensable para trabajar de feriante. Tienes que estar bien físicamente porque si no... Por ejemplo, hemos contratado a algunas personas y tal que no han podido y se ha notado que no han hecho nada. Dani y Zuli son dos feriantes melillenses. Dani asegura que lleva 10 años en el mundo de la feria y que se recorre en buena parte del sur y el levante, como Alicante, Murcia, Málaga, Castellón o Jaén, montando su atracción. El sapito loco. Aseguran que antes de la puesta en funcionamiento de su atracción, hay que dejarlo todo preparado y probado. Todo preparado, todo para el montaje y todo para la función de feria. Y antes de que empiece la feria, tenemos que probar la atracción a ver si van o no. Señalan que los requisitos principales para trabajar en la feria son la actitud, el respeto y saber trabajar en equipo. El respeto y la actitud ante todo. ¿Respeto por qué? Por si nos faltan el respeto y tal, nosotros no tenemos que aguantar primero el trabajo. Estamos perdidos y no trabajamos en equipo. El recinto no solo cuenta con feriantes, sino con otros trabajadores que también se encargan de poner en funcionamiento las diferentes casetas. Es el caso de Federico, propietario de un bar de la ciudad. Este año llevará la caseta de la Federación Melillense de Baloncesto. El montaje suele tardar, pues se la entregan un viernes antes, pues una semana antes se tarda, aproximadamente. ¿Cuántas horas al día? Al día, pues te faltan horas. El montaje para mí es más complicado. ¿Y durante la feria cuántas horas echáis? Durante la feria, pues si el día tiene 24 horas, pues aquí 19. A pesar de ser un trabajo que requiere muchas horas y un gran esfuerzo físico, hay personas con vocación de feriante, como es el caso de esta joven de 18 años. El amigo de mi padre es feriante y siempre todos los años, pues antes de que empiece la feria, ven a visitarlo. Este año iba a entrar a trabajar en la feria, pero lo malo es que yo trabajo de noche y estoy trabajando con una mujer mayor que tengo auxiliar de enfermería, el grado medio, que me lo he sacado fuera y me he venido para acá y he empezado a trabajar. Cobrando los tickets y me encanta. Y el año que viene, que si no este año, el año que viene seguro. Vuelve la feria de Melilla y con ella el concurso A que no sabes de Faro Televisión. Si quieres conseguir uno de los muchos premios que vamos a dar, búscanos por las noches en el recinto. ¡Os esperamos! ¡Gracias!